De la vainilla señores, este es el amigo al que yo le canto Confesaré otros detalles, tiene estos costos que son muy caros Los de mis ayer entiendo en un palé que conmigo es malo También le gustan los trailers, son mis juguetes y tiene varios Trae las tres bellas del rancho, siempre saludan con un buen gesto Sus padres te lo enculgaron, también te enseñaron el respeto Por esto y por mucho más, hay que estar siempre muy agradecidos Por mi familia querida, no dice rana cuando yo brinco Trae un dolor en el alma porque su hermano no ha aparecido Está todo muy personal que me confesó el señor del corrido Le puede mucho acosarte con la esperanza de que esté vivo Siempre lo está recordando y más cuando escucha que esté corrido Vamos papá, vamos a Manzana a ver los temas, eso se llama El Gallero Para toda la gente bonita que le gusta Un chico quedó abandonado, desde que te fuiste muy triste quedó El canto del amor nacimos, está tan sólido, desde que ya no te ves Y a las zonas quedaron en el banco, donde nos sentábamos, hasta mi canto Los padres se fue marchitando y se fue sacando, igual que mi corazón Y a las zonas quedaron en el banco, donde nos sentábamos, hasta mi canto Y yo no sé de qué contestar porque no sé si volverá a regrecer 30 cartas amor Te consigues 30 cartas 30 cartas se abanque de gato Y ya ya no vuelvo a un fuerte estación El amor que no la ha salido porque no me haces ninguna de las formas de amor Y ya no vuelvo a un fuerte estación Y yo no vuelvo a un fuerte estación Y yo no sé de qué contestar porque no sé si volverá a regrecer Y yo no sé de qué contestar porque no sé si volverá a regrecer Y yo 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 no sé si decides no viajar Y yo no sé si volverá a regrecer Yo no sé si volverá a regrecer Y yo no sé si volverá a regrecer Ya me voy A la barranca Sopas de arroz Yo te enseñaré Y yo a caer como usted Y Fernando Me puse a bar Ahora muy bien Con la ilusión de amar Los aplausos son para todos ustedes Algo mejor complaciendo Complaciendo, complaciendo los bonitos temas Mi compa Calimán Salud para mi amigo Pérez Salud para mi amigo Pérez Es que hace cuenta que nos toman fiestas A la barranca Les trajeron por acá una lista Como de unas 150 canciones de 11 Pero pronto Esto es la huarecita Sopas de la compa Mi compa Renesillo Me equipa Adalberto Salud para mi compa Salud para mi compa Igualesita de mi tierra Y tu pueblo de la sierra Tan sola y tan tristeza Olvida mis queridos No pa' que los lleves Sin hacer y volverme a amar En una ciudad divina En una ciudad divina Vivo un día de color 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 de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!